Hola, buenos días. La Organización Colegial Naturopática FENACO está invitada al 90º Congreso de la Federación Alemana de Naturópatas el fin de semana 4 al 6 de noviembre. Es un honor muy grande y vamos a estar en una recepción oficial con políticos del Ministerio de Salud de Bavaria y vamos a estar con números colegas de naturopatía en Alemania. Alemania y España nos relaciona una historia muy larga de amistades. Hace unos 10 años ya estuvimos juntos en Madrid con una representante de Alemania para comunicar con el Ministerio de Salud en estos tiempos y explicar la profesión de naturopatía como está en Europa, como está en Alemania y para tener apoyo en España para las regulaciones de la profesión naturopática. Esta historia y esta amistad sigue desde entonces y ahora en este congreso vamos a estar visitados, invitados de honor de España en este congreso. Alemania tiene una historia muy larga en la naturopatía de unos 180 años cuando primeras asociaciones de naturopatía se formaron. Luego a raíz de Sebastian Kneipp que era el profesor de Benedicto Lust que fundó una escuela de naturopatía en Nueva York en 1900 donde un español en su tiempo graduó en 1922 de la escuela de naturopatía y volvió a su país España para empezar a fundar una escuela, fundar una clínica y eso eran las primeras etapas de la profesión naturopatía en España. Entonces esta raíz también es de Alemania y vamos a conservar esta historia porque eso enseña que la profesión naturopatía tanto como en España, que este año celebra 100 años y en Alemania estamos con mucha historia, muchos contribuidores a la naturopatía y nos une esta raíz muy fuerte y profunda. Luego vamos a tener muchas conversaciones con colegas, vamos a ver la escuela en Munich de naturopatía y relacionar más las amistades y la colaboración profesional entre la profesión naturopática en España y Alemania. Os vamos a mandar más información desde el mismo congreso que voy yo en persona, voy a mandar fotos, vídeos y nos quedamos al día. de esta historia, amistad, colaboración profesional entre Alemania y España. Así nos quedamos en contacto y juntos hacemos profesión. Hasta pronto, adiós.